Luis Pastor a sus 21 años de edad ya tiene experiencia en lo que es el fútbol macho de la Copa Perú. Jugó en varios equipos y llegó a vestir la camiseta del FBC Melgar en el torneo de promoción y reserva. Ahora, Pastor defiende la camiseta del FBC Aurora en el torneo de la Liga del Cercado. El volante es uno de los jugadores más destacados del campeonato. Lo considero positivo, porque gracias al profe me ha dado la continuidad, he venido jugando y las cosas se me han dado, se me ha abierto el arco en varias oportunidades. Y ha servido para que el equipo siga sumando y eso es bueno para lo personal y para lo colectivo. Pastor sabe lo difícil que será el partido ante San Francisco. Pese a ello, el volante está convencido que se quedarán con los tres puntos. Son todos los que queremos campeonar y todos tienen un gran equipo, empezando desde que quedó este sector que quedó primero, todos tienen la misma idea y esperamos que sea la fortuna de nosotros salir campeón. Creo que va a ser la continuación del campeonato, pero obviamente hay una mayor presión porque ya son partidos sobre todo de descarte, que un partido te puede dejar fuera. Realmente la última vez que nos enfrentamos fue un rival complicado, durísimo, pero sabemos, confiamos en nuestro trabajo, sabemos que tenemos un buen plantel y con el trabajo que estamos realizando creemos que vamos a conseguir los tres puntos. A pesar que el equipo Atigrados lleva el rótulo de favorito, los demás equipos también quieren salir campeones, como el Esportivo Huracán, un equipo que ya les ganó y que los Atigrados esperan la revancha. Es un partido que nosotros tenemos como una espinita ahí clavada y queremos jugarlo, por nosotros que nos hubiese tocado la primera fecha, pero nada, tenemos que esperar, pero vamos a esperarlo de la mejor manera, con trabajo y esperemos poder ganarlo.